Y lo último tiene que ver con un repaso rápido de los equipos mendocinos porque hubo muchas novedades entre la tarde de ayer y la mañana de hoy en los distintos conjuntos de nuestra provincia que han confirmado refuerzos. Ayer decíamos lo de Amieva en Independiente Rivadavia y bueno, también ha cerrado un... o estaría al cerrar, no demoraría mucho en llegar este defensor de la Lepra, hablamos de Paolo Impini, que está muy cerca de arreglar su llegada a Independiente, este defensor que viene de Estudiantes de Buenos Aires. Miren, en esta imagen justamente le convirtió un gol de cabeza a la Lepra en lo que fue el triunfo del equipo de caseros aquí en Mendoza en el torneo anterior. Habrá que ver... en este torneo en realidad, el torneo que aún no ha terminado. Habrá que ver qué pasa con este refuerzo que está muy cerca. En el Deportivo Maipuse ya se confirmó el técnico, es un ex Independiente Rivadavia. Hablamos de Luciano Taylor. Luciano Taylor es el nuevo entrenador del Deportivo Maipú, último paso por la Lepra Mendozina. Había estado en Villamaría también el último tiempo, pero lo más conocido tuvo que ver con su paso por Independiente Rivadavia. Es el técnico del Deportivo Maipú. Y en el otro equipo del Federal A, hablamos de Huracán Laceras. Ayer se confirmaron dos incorporaciones. La de Bruno Nasta, delantero que viene de Maipú, y este hombre que ven en pantalla, hablamos de Leandro Lencinas, que viene de Mitre, de Santiago del Estero, pero en realidad su pase pertenece a Godoy Cruz y también será jugador de Huracán. En tanto que va a reír al defensor, se va a jugar al ascenso italiano. Las novedades en los equipos de las categorías principales del fútbol mendocino para la despedida. Muy bien. Gracias, Mati.